¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El doctor Manuel Martínez Sellés será el nuevo presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid tras ganar las elecciones celebradas ayer con lo que sustituye en el cargo al actual presidente Miguel Ángel Sánchez Chillón. La victoria del doctor Martínez Sellés ha supuesto una victoria aplastante en los comicios con un 52% de los votos emitidos. Su candidatura se ha impuesto como la más votada en la práctica totalidad de los centros hospitalarios. Solo en tres hospitales ha sido superado por el hasta ahora presidente por solo un voto en el 12 de octubre, por un voto nada más en el Móstoles Alcorcón y tan solo por seis votos en el Severo Ochoa. En todos los demás ha ganado por amplia diferencia en casi todos los casos con más del 50% del apoyo. Nuestra felicitación al doctor Martínez Sellés y nos congratulamos también en el grupo de comunicación el distrito encargado de coordinar su campaña y liderar su línea de comunicación. En la fotografía le vemos con el presidente del grupo del distrito, Jesús Ángel Rojo. Pero nuestra mayor felicitación es para los médicos de Madrid. En estos momentos de crisis sanitaria es de vital importancia la buena representación de los facultativos por parte de su colegio profesional. El doctor Martínez Sellés, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón, bajo el logo Soy Médico conformó una candidatura profesional que posteriormente recibiría el respaldo de Santiago Palacios que había presentado una quinta candidatura y que renunció a ella y apoyó la de Martínez Sellés que de esta manera presentaba su proyecto. Ha sido duro para ellos. No tanto para mí, no tanto para mí, pero para ellos ha sido duro. Yo creo que vale la pena. Si no valiese la pena, no me hubiera sacrificado tanto yo, pero sobre todo no hubiese sacrificado tanto a mi familia. Con lo cual creo que vale la pena. Además, he recibido tantas llamadas, tantas muestras de apoyo que me reafirman en pensar que vale la pena. He de decir que si tuviésemos un colegio, no digo ya un colegio ideal, un colegio óptimo, yo digo un colegio normal, que no fuese tan claramente contra mis valores, que no estuviésemos en una situación de indefensión tan marcante, yo no me hubiese metido en esto. Probablemente el hecho de que en este momento estemos en la situación en la que estamos es lo que me ha hecho decir basta ya. Conozco a varios candidatos personalmente y en el caso concreto de Manuel Martínez Sellés, es un médico que tiene una larga trayectoria profesional y no hay más que oír a algunos pacientes para saber que estamos hablando de un gran candidato a la presidencia de la Colegio de Médicos de Madrid. Ha estado en las trincheras, no es una persona que se haya dedicado sobre la gestión, conoce cuáles son los problemas reales que hay en la sanidad. Yo lo que he visto en la candidatura, que me parece óptimo, es la independencia. La independencia cada vez lo considero más valiosa porque está esa tendencia de todos los partidos políticos a salirse de su propio ámbito y empezar a ocupar plataformas de poder donde pueden. Representa unos valores éticos muy importantes en la profesión médica. Su concepto de la moralidad, de la ética. Desde el punto de vista humano es una de las mejores personas que conozco. Digamos políticamente incorrecto, pero humanamente comprometido. Por tanto aquí estoy por dos razones, por responsabilidad y por Manuel Martínez Sellés. Pues nuestra más sincera felicitación al doctor Manuel Martínez Sellés en un momento en el que sin lugar a dudas los médicos necesitan más apoyo que nunca de su colegio profesional puesto que han sido la primera línea de combate contra el coronavirus. Una buena representación será una muy buena noticia para ellos. César. Sí, sobre todo creo que es también muy buena noticia que el Colegio de Médicos se haya librado de una dirección tan políticamente servil hacia el chavismo y hacia Podemos con el señor Sánchez Sillón, que era el que estaba hasta ahora en la presidencia. Lo digo porque, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid en ni una sola de las ocasiones donde se ha necesitado la acreditación o el aval científico o técnico o médico de las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid, no ha sido el Colegio de Médicos de Madrid el que ha salido a recordar que, por ejemplo, las decisiones de traslado de las residencias de ancianos a los hospitales seguían criterios estrictamente médicos, sino que tuvieron que ser organizaciones médicas supra-regionales o de ámbito nacional las que avalasen, por ejemplo, que los 12.000 traslados de ancianos de las residencias a hospitales que se produjeron durante el estado de alarma de marzo a junio, pues el Colegio de Madrid estuvo desaparecido en certificar eso. Fue la asociación, si no recuerdo mal, la Asociación Española de Geriatría la que lo avaló y otros organismos médicos o asociaciones médicas, pero de ámbito nacional. El Colegio de Madrid, en este sentido, estaba puesto absolutamente a disposición de los intereses de Podemos. Yo creo que para la que también dice ser doctora, anestesista, creo recordar, la portavoz de Más Madrid de la Asamblea, la señora Barahona, creo que es una mala noticia la elección del nuevo presidente. Bueno, pero yo creo que muy buena para los médicos. Yo, bueno, felicitar al doctor Sellés, que duda cabe. Los colegios profesionales, Javier, yo como abogado hablo del Colegio de Abogados, pero que duda cabe que el Colegio de Médicos muchas veces se critican porque no se entiende muy bien si son útiles o no en la sociedad. Pues yo rompo una lanza por los colegios profesionales, por supuesto que son útiles y lo son siempre y cuando aquel que esté al frente del mismo sepa defender, por supuesto, los intereses del colectivo. Más allá de la política que no deben de entrar, porque deben de ser independientes y aquí uno de los que le aplaudían, un colega suyo, aplaudía precisamente la independencia demostrada por el doctor Sellés, pues yo efectivamente lo que aplaudiré es la independencia de los que se ponen al frente de un colectivo de profesionales, como en este caso son los médicos, que tanto necesitan de reivindicar también su propio colectivo como necesario en la sociedad y que además están muy maltratados. Maltratados por el propio gobierno, vamos a decir así, o Estado, que les tiene mal pagados y maltratado muchas veces también por los propios pacientes que se creen muchas veces con todos los derechos pero con ninguna obligación y que en todo caso un doctor, un médico, está por supuesto para salvar vidas, pero para ganarse el respeto por supuesto de aquel a quien cura. Así que enhorabuena para el señor Sellés, para el doctor Sellés y que muchos éxitos al frente del colectivo médico. Es que además es importante lo que estamos diciendo, que los colegios van a defender los intereses o teóricamente de esos profesionales, que a veces los sindicatos están más andando a política que a defender el trabajador, que es como pasa con algunos grupos políticos. Yo cuando teóricamente los sindicatos tienen que defender a todos los trabajadores, si es de derecha o si es de izquierda. Tú no puede haber elecciones donde automáticamente pidan el voto para un partido político. Me da igual que ideológicamente puedas estar más vinculado a la izquierda que a la derecha, el embrión que gestó ese sindicato, pero tienes que defender a todos los trabajadores y cuando los sindicatos no lo hacen, pues salen o sindicatos de pilotos o colegios, que es lo que tienen que hacer, es eso. Entonces, fenomenal, enhorabuena al doctor Sellés y que de verdad trabaje por un sector que está muy tocado con lo que ha pasado y con lo poco que cobran también. Yo creo que es fundamental, ahora que tenemos una nueva dirección en el Colegio Médico de Madrid, yo creo que es fundamental también desideologizar la sanidad, porque a mí la verdad es que me da ya bastante náusea y me parece ya muy cansino, esta alusión perpetua de la izquierda a la sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. No mire usted, tiene que haber una sanidad de acceso universal, que es muy distinto, pero esta santificación o esta elevación a los altares laicos, laico progres de la sanidad pública, no mire usted que no, que es que la sanidad pública es la excusa perfecta que tiene la izquierda para colocar allí a sus apesebrados. No en vano, Esperanza Aguirre redujo muy y mucho el número de liberados sindicales en la sanidad, se cargó, si no recuerdo mal, 3.500 de ellos y ahorró 72 millones de euros al año, en estos ocho años llevamos ya 520 millones de euros ahorrados en mamandurrios y en apoltronados que estaban metidos, entre otros sitios, en la sanidad pública, para eso la quieren, pero si lo pensamos bien, cuando tú vas a un hospital público y te hacen una radiografía, el aparato que te hace la radiografía lo ha fabricado una empresa privada, Siemens o Philips seguramente. Toda la maquinaria que tiene un hospital de trabajo está fabricado, diseñado, desarrollado y fabricado por empresas privadas. Los medicamentos que nos suministran, la inmensa mayoría de ellos han sido investigados, testados, fabricados y distribuidos por empresas privadas. Quiero decir, esta concepción ideológica es absurda, tiene que haber una sanidad de acceso universal, pero no pasa nada si un hospital de titularidad pública está siendo gestionado por una empresa privada, porque suele ser mucho más eficiente en el modelo, porque en un hospital público de gestión privada, lo que no suele haber son mamandurrios y liberados sindicales y otra serie de conceptos de gente que se dedica a depredar las arcas públicas y vivir en el bienestar del Estado, que no en el Estado del bienestar. Y además ese aparato a lo mejor ha instalado a un empresario, como ha pasado con Amancio y encima le critican. Al que luego denostan, sí. Que es que además se nota la cortez de miras, porque si tú defiendes la pública, la pública, la pública, la pública, la pública, la pública, no te das cuenta que precisamente si hay privada, muchos pacientes los van a quitar de estar listas, les van a atender corriendo en la privada y entonces la pública es mejor, pero es lo de siempre, es como con la educación. Y además es que me gusta mucho esa observación que has hecho, porque por otra parte es que es verdad. Vamos a ver, la gente, las familias de mayor poder adquisitivo, que ejercen su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, aquellos que optan por la educación privada y mandan a sus hijos a colegios privados, en definitiva lo que estén haciendo es liberar recursos de la educación pública para bajar, por ejemplo, el ratio de alumnos por aula o para que las familias que no pueden pagar un colegio privado, pues tengan un colegio adquirido. O sea que también la gente que opta por lo privado, esta demonización de la gente que opta por lo privado, esa observación me ha encantado, porque es absurda. Es como en la economía, les joroba que haya ricos, entonces prefieren que todos estemos pobres, entonces prefieren que todos estemos en la pública, una lista de espera de dos meses, en vez de que se reduzca la lista un mes, porque mucha gente se ha ido, qué morro, les han atendido dos días, están pagando por ello, les han atendido dos días, pero te han liberado la lista a ti, tío. Claro, lo que sí en el debate que habéis puesto encima de la mesa, además, lo que hay que decir es que la Constitución, que efectivamente lo que marca es el acceso a la sanidad, y esto en España no solo se está garantizando, sino con unos ratios altísimos en cuanto a que tenemos una sanidad con unos profesionales que ya se está viendo de primer nivel, no tenemos nada que envidiar a ninguno de los países más avanzados, pero donde habría que mejorar es en la gestión, efectivamente, de esa sanidad pública, que se llena, es verdad, muchas veces el votante de izquierdas, bueno, en este caso el político de izquierdas, en sacar la bandera, pero se le olvida que el coste de una mala gestión de la sanidad pública, pues, frente a la privada, muchas veces con los ratios de eficiencia que tiene la sanidad privada, pues, llevado a esto, nos ahorraría mucho dinero, y es lo que conduce a la colaboración público-privada, que en la Comunidad de Madrid, efectivamente, y yo conozco bien, durante más de ocho años, pues, el gobierno de Esperanza Aguirre, pues, con mucho éxito, yo creo que efectuó, ¿no? Y ese es el éxito, la sabia combinación entre el sector público y el privado, tal como quedó demostrado en esta pandemia. Nuestra felicitación, una vez más, al doctor Manuel Martínez Sellés, nuevo presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid, y nuestra enhorabuena a los médicos, que requieren una buena representación colegial, sobre todo en momentos como estos, en que han sido esa primera punta de lanza contra la pandemia, y no gozan de las condiciones laborales adecuadas, seguramente el colegio podrá defender sus derechos. Hay otros sectores que también se sienten muy abandonados, el del turismo y el del comercio. Una pequeña pausa y hablamos con sus representantes empresariales. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. Durante el estado de alarma, muchos autónomos y pequeñas empresas de Boadilla del Monte han visto muy afectada su actividad como consecuencia directa de la pandemia, teniendo que cerrar temporalmente su negocio o viendo cómo sus ingresos caían en picado. Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado y apoyarles en estos momentos de dificultad e incertidumbre. Para ello hemos puesto en marcha unas ayudas económicas de 1.500 euros por autónomo o pequeña empresa que los beneficiarios percibirán en un pago único y para la que se han destinado un total de 3 millones de euros. Para poder acceder a estas ayudas se deben cumplir los siguientes requisitos. Ser una persona física dada de alta en el impuesto de actividades económicas o una microempresa de hasta 5 trabajadores y que la actividad económica se haya iniciado como mínimo a fecha de 1 de enero de 2019. Que el domicilio fiscal y el centro de trabajo se encuentren en Boadilla del Monte. Que a causa de la declaración del estado de alarma hayan cerrado temporalmente sus negocios, suspendido su actividad económica o sufrido una reducción de ingresos que ponga en riesgo su continuidad y viabilidad económica. Que el promedio de sus beneficios en los meses de abril y mayo no supere los 2.000 euros. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y disponer de toda la documentación legal en regla acreditando estar de alta al menos desde el 1 de enero de 2019. En el caso de los autónomos deben acreditar su afiliación y empadronamiento en el municipio desde al menos el 1 de enero de 2019. Y si se da el caso, acreditar el número de trabajadores a su cargo de los cuales al menos uno o dos si se tienen cinco trabajadores deberán estar empadronados en Boadilla. Y por último, el solicitante no debe estar incurso en circunstancias o procedimientos legales que puedan invalidar las ayudas. Solo se admitirá una solicitud por empresa o autónomo independientemente del número de actividades económicas y en caso de duplicidad se procederá a la anulación de ambas. Las personas interesadas pueden encontrar las bases de la convocatoria así como el modelo de solicitud e información detallada sobre la documentación necesaria en www.aitoboadilla.org Para resolver cualquier duda, pueden dirigirse a la Concejalía de Formación y Empleo bien a través de correo electrónico o llamando por teléfono. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Los Invencibles de América Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña de nuestra civilización. A través de sus páginas el lector se verá zambullido en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo, optando a que nos envíen este libro entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que nos lo sirvan cómodamente en casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Ante la grave crisis desatada a causa del coronavirus, los empresarios madrileños reclaman al gobierno de España una reducción del IVA. Concretamente, una reducción del IVA del 21% actual al 19%, así como ajustar también el gravamen del turismo del 10% actual al 7%, siguiendo el ejemplo de otros países europeos. El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha señalado que se trataría de una medida temporal hasta el 31 de junio de 2021, ya que entienden que en estos momentos una reducción del IVA sería muy positiva para impulsar el consumo y estimular el turismo. Don Hilario Alfaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿de qué manera podría beneficiar al impulso del turismo esta reducción del IVA? Bueno, pues lo has contado perfectamente. El año pasado se recaudaron 75.500 millones de euros por el impuesto del IVA. Con el 21% lo que pedimos es que hagan un esfuerzo, igual que han hecho otros países europeos, de una reducción del IVA general del 21 al 19% y del IVA turístico del 10 al 7%. Eso supondría, según hemos hecho cálculos en Madrid Foro Empresarial, unos 7.000 euros en los bolsillos de los consumidores, que sería muy importante para reactivar el consumo. Se calcula que el turismo representa el 15% del PIB nacional y el 13% del empleo, aunque probablemente sea mucho mayor si consideramos otros sectores relacionados. Dada la importancia que tiene en nuestra economía, debería ser una prioridad para el gobierno, ¿no le parece? Bueno, es una prioridad para el gobierno y para las comunidades. O sea, si sumamos, por ejemplo, lo que significa el turismo de compras en Madrid y a nivel nacional exactamente igual, junto con lo que representa el IVA, el turismo, estamos hablando de un 25% del PIB. ¿Qué se gasta la comunidad de Madrid entre turismo y comercio? Pues, representando el 25% del PIB, no llega al 1% de su presupuesto. Luego, no todo, que tiene toda la culpa el gobierno, pero también las comunidades. Se le ha prestado poco presupuesto al turismo y al comercio que van de la mano, con todos los subsectores que van por detrás. Aquí, los políticos, yo creo que, sinceramente, quitando la administración más cercana, que es el ayuntamiento, las comunidades y el Estado lo han hecho muy mal y eso está abriendo una brecha en la solución entre España y el resto de Europa. En concreto, cuéntenos en qué consistió y cómo ha funcionado ese plan de impulso al turismo que puso el gobierno en marcha. Pues, no ha funcionado y se quedó corto y muy cicatero. Nosotros necesitamos, si no somos capaces, si el gobierno de la nación no es capaz de dedicar su tiempo, que se lo pagamos nosotros, y su salario, que se lo pagamos nosotros, a crear medidas para sacarnos de este agujero en el que nos ha metido una crisis sanitaria, pero también nos han metido unas no soluciones que no han existido. Nosotros hemos hecho una batería de propuestas que lo único que hacemos es copiar lo que hacen otros países, porque aquí, dentro de ocho meses, tenemos que empezar a devolver los ICOs, cuando en el resto de los países son dos años de cadencia y siete para devolver. Aquí es uno de cadencia, que le garantizo que los bancos se van a echar las manos a la cabeza, porque lo va a devolver muy poquita gente, y siete años de devolución. Aquí estamos todo el día negociando los ERTE, porque se negocian de trimestre en trimestre. Alemania ha dicho, oiga, los ERTE hasta diciembre de 2021. Aquí tienen a la COE, enredada en una negociación permanente de alargamiento de ERTE, cuando tendría que estar la COE proponiendo otra serie de medidas y el Gobierno apoyándolas, porque son de sentido común, no solo la bajada del IVA, sino las cotizaciones sociales. En Alemania no pueden superar el 40% de la base salarial. El impuesto de sociedades a las empresas que han perdido más del 40% en el primer semestre del 2020, hay que simirlas del impuesto de sociedades. Todas esas medidas que aquí no es que no las olamos, es que nos hemos puesto a hablar de ellas. Solo ha habido ICOs y ERTEs, pero eso tiene que ir abrazado de un montón de medidas. ¿Qué pasa con el pago de los arrendamientos? O sea, aquí no se han hecho los deberes, y eso nos está distanciando de las soluciones que se están dando en Europa, y así va Europa, mucho mejor que nosotros, que nos estamos quedando atrás. Pero usted lo acaba de decir, sería muy fácil. ¿Por qué no copiamos de Europa de los sitios donde lo están haciendo bien? Sería lo más fácil, ¿no? Bueno, porque aquí estamos pendientes de que si las señales de tráfico son machistas o no son machistas, en esta situación que es absolutamente dramática, estamos pendientes si tumbamos la Cruz del Valle de los Caídos, o si Bártenas hace seis años le quitaron no sé qué papeles. Oiga, a la sociedad civil, al ciudadano, a los empresarios, a los trabajadores, les interesa cómo llegan a fin de mes, no les interesa todo lo que está dedicando el tiempo el Gobierno a esos temas. Se está creando una crispación, que yo veo muy mala salida, y la sociedad tiene un límite. Y yo creo, antes hablabais que tenemos unas tragaderas. Yo creo que nos han anestesiado y necesitamos líderes de la sociedad civil para espabilar a la gente y exigir a los que estamos pagando, que son a los políticos absolutamente mediocres de todos los partidos que tenemos alrededor. Lamentablemente, así es. Don Hilario, en el momento en que el Gobierno decretó el confinamiento obligatorio, hoteles, hostelería, transporte de viajeros, agencias de viajes, otros servicios relacionados, comercios, se vieron absolutamente paralizados. En el momento en que se levantó esa obligatoriedad de confinamiento, ¿en qué situación se encontraron y cómo han transcurrido desde entonces hasta ahora? Pues mire, el Gobierno nos obliga a cerrar por decreto tres meses, prácticamente. Pero sí nos obliga a seguir pagando las rentas de nuestros locales. Me da igual que sea un hotel, que una mercería, que una tienda de ropa o que una zapatería. Hemos tenido que seguir pagando las rentas al 100%, salvo cuando el casero ha tenido la propiedad, voluntad de negociar. Pero bueno, en el mejor de los casos, ha llegado al 50%. Ha seguido pagando, en el mejor de los casos, el 50% de tu renta, en unas economías que estaban ya cogidas con alfileres, porque no nos olvidemos que ya teníamos una crisis incipiente por otra serie de razones. Cuando nos hemos podido desconfinar, que sería alrededor del 10 o 15 de mayo, nos hemos encontrado en que nos hemos ido vaciando para pagar esas rentas, unos ERTEs que nos han venido muy bien, un ICO que nos guste o no lo tendremos que devolver a partir de abril, y una demanda que no existe. Una demanda que no existe. ¿Qué han hecho en los otros países? Entonces, o incentivar esa demanda, o ayudarte en el tema de los alquileres, que aquí se ha dado una patada para adelante, decir, no, oiga, usted paga el 100%, pero hay una moratoria de dos años o de cuatro años, no sé exactamente en cuánto, pero al final acabas pagando el 100% cuando te ha obligado el Gobierno a cerrar. Oiga, en Italia, a la gente y a los locales que les han obligado a cerrar, me da igual que sea un hotel, un comercio, lo que usted haya tenido que pagar realmente a la propiedad del local o del hotel, se lo deduce en los próximos cinco años del impuesto de sociedades. Aquí se ha oído algo de eso. Nada. Es lógico lo que estamos pidiendo. Oiga, usted me obliga a cerrar, usted tiene que asumir los costes que significa cerrar. No los tengo que asumir yo. No, cuando al final hemos tenido el confinamiento más duro de toda Europa y los peores resultados. Algo hemos hecho mal y no, y desde luego el Gobierno, pero la sociedad civil también lo ha hecho mal, porque este verano lo hemos hecho bastante mal, la juventud y tal, y estamos como estamos. Hagamos un poquito de autocrítica a todos. Así estamos, y esto no ha terminado. Lo peor está por venir. Más vale que ustedes, desde las organizaciones empresariales, los foros empresariales, sigan reclamando esa ayuda al Gobierno, que de momento no está dando. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intacables. Javier, más que reclamar unas ayudas, primero lo que necesitamos es diálogo y políticos que quieran escuchar. Hoy ni tienden puentes para dialogar y mucho menos para escuchar. Eso es lo malo, que ni siquiera escuchan. Cuando se propuso desde un primer momento esas mesas conjuntas de negociación, de aportación de ideas, y me da la impresión de que no les han hecho ningún caso. Y los países que se han apoyado los empresarios están saliendo antes. Así es, no tenemos más que mirar cómo lo hacen los que lo están haciendo bien y copiar. Don Hilario, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Bésar. Varias cosas. A mí es que me estoy acordando de muchas cosas que se están haciendo en Italia, en Francia, en Alemania o en Reino Unido, y el común denominador de todas ellas es la bajada de impuestos de diferentes figuras impositivas, tanto a familias como a empresas, para precisamente incentivar o intentar paliar la situación. En cuanto a la alusión que ha hecho Don Hilario Alfaro al tema de las señales de tráfico, me ha hecho mucha gracia, porque es que no puede tener más razón Don Hilario. Es que resulta que la Asociación Española de la Carretera publicó hace unos días un informe sobre el estado de la red principal de 100.000 kilómetros de carreteras que auditó y constató que había 374.000 señales verticales que están caducadas y que, por tanto, no tienen la necesaria retroreflectancia para que en conducción nocturna rebote la luz de los faros y se puedan ver, ¿verdad? Y esas señales no se ven, están caducadas y requieren ser cambiadas. Y lo único que se fija la fiscalía es si, según su esquizoide mentalidad, son machistas o no. Con lo cual, no me ha podido parecer más certero el apunte que ha hecho el señor Alfaro. No, 374.000 señales verticales caducadas, pero nos preocupamos si son machistas o no. Eso es España, en definitiva, algo que tenemos en España. De si el peatón que sale es hombre o mujer. Sí, exactamente. Es que, de verdad, es que estas gilipolleces, yo es que ya lo digo así, estas gilipolleces en las que malgastan el tiempo, igual que ahora la señora Montero, esta mujer que ha llegado donde está por ser la mujer de, el señor del moño, quiero decir, bueno, pues esta señora ahora está muy preocupada porque resulta, la última parida que hemos conocido, resulta que es que hay series de televisión donde se ponen mujeres que son extraordinariamente bellas y que entonces eso contribuye a cosificar a la mujer. Y esta señora, para estas sandeces, que esté ahí cobrando lo que cobra, cuando ese dinero podría estar muy bien empleado en otras cosas. Pero bueno, en cuanto al tema de, otra cosa que ha dicho el señor Alfaro, que me ha llamado mucho la atención, y creo que tiene razón, el tema de los costes de los alquileres para las empresas que no han podido funcionar durante estos meses, sean hoteles o locales de hostelería, debería haber una ley que en caso de una pandemia o de una situación extrema como esta, pues sí, permitiera a las empresas que no pueden abrir o que cierran, mejor dicho, por un decreto del gobierno, no tener que asumir los alquileres. Pero, ¿qué pasa con los propietarios de los locales? Porque a los propietarios de los locales le siguen pasando el IBI y los propietarios de los locales siguen teniendo que pagar la comunidad de vecinos donde está el local, en el edificio en el que está. Es decir, los costes para la propiedad también siguen estando ahí. Y entonces, tiene lógica, de la misma manera que tiene lógica que en una situación de pandemia o de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, si el gobierno ordena un cierre de la economía, las empresas no tengan que afrontar determinados gastos, tiene sentido, pero los propietarios de esos inmuebles también deberían poder dejar pagar el IBI o muchos impuestos que tienen que pagar por el mero hecho de ser propietarios de esos locales. Andrés. Es que es tan surrealista lo que ha dicho Don Hidario. Claro que hay que bajar el IVA. Pero si estamos hablando de que uno de los partidos políticos del gobierno no quiso votar de bajar el IVA a las mascarillas. Y cuando le preguntan... Exactamente. Pero si es unos tramos, lo mínimo era cuatro ya. Es que esto es surrealista y lo que hemos hablado de... Para que situemos un poco, por ejemplo, la Confederación Española de Comercio ya ha dicho que una de cada cuatro tiendas va a cerrar, porque no hay más remedio. Este TUL valora en 90.000 millones las pérdidas del sector. Entonces, habéis dicho Europa, Alemania ha bajado el IVA, el Reino Unido, que le criticamos mucho, pues en turismo ya ha bajado del 20 al 5. El informe este que ha hecho la COE con el Saint-Jean también, que se ha citado la COE, decía que hay que bajarle un 7% como mínimo. O sea, Italia te da el 20% de las pérdidas en las agencias de viaje. Si tu facturación ha bajado X, pues te da el Estado el 20%. No como aquí, que lo que hacen es que te aplazan la deuda. Claro, es como lo de los ICOs. Es que vamos a dar... No, vamos a ver. Tú no das ICO, Estado. Tú estás avalando. El que se come el marrón es el banco. Y si luego no devuelves, lo he avalado yo. ¿Cuánto vas a tardar en devolverlo? O sea, a mí cuando también critican a los bancos. Es que están tardando mucho el ICO. Es que el dinero no es gratis, señora vicepresidenta. A ver, por ejemplo, medidas fiscales que habéis hablado. En España, todas las medidas anunciadas suponen el 3,7 del PIB. Es que en Alemania es el 3,8. En Dinamarca el 5,4. En Francia el 4,4. Los retrasos de pagos de impuestos. ¿Qué volumen de dinero es? No, pues en España es como mucho el 0,8 del PIB. En Italia es el 13,2. En Alemania el 7,2. En Francia el 8,7. En Portugal el 11. Entonces, es lo de siempre. Con el marketing y por no analizar. Yo siempre digo, no leas un periódico al otro. No leas una emisora al otro. Pero infórmate de todos los medios que quieras. Pero infórmate bien que te están mintiendo. Y no nos damos cuenta. Muchos ayuntamientos estos meses ya están girando, por ejemplo, el recibo del IBI. Se está girando ahora en muchos ayuntamientos. Entonces, yo lo que me pregunto es eso. Con la que está cayendo millones de personas en paro, ¿y los ayuntamientos siguen pasando el recibito del IBI? Carlos. No, que el problema, decía el señor Alfaro, pues es de las voces autorizadas, de lo que se denominan agentes sociales, en este caso del sector empresarial, para poder alzar la voz y reivindicar todo aquello que luego en las mesas de negociación el gobierno cacarea, que llega a acuerdos, que tiende la mano y que nadie quedará por el camino. Pero vete aquí, que un señor empresario, que a su vez representa a los intereses empresariales, en este caso como agente social que es, resulta, igual que los sindicatos, todos ellos, este gobierno ha puesto de acuerdo a todos, a empresarios, a trabajadores, a sindicatos, pero a todos para criticar la mala gestión que está llevando a cabo. Y la está llevando mal a cabo, porque además de lo que ha apuntado bien el señor Alfaro, y aquí habéis comentado, que en España, pues ni se baja el IBI, bueno, ni se elimina el impuesto de bienes inmuebles, ni se rebaja el IVA, el impuesto de valor añadido en el consumo, ni se condona, como yo decía antes, otros impuestos o las cuotas a la Seguridad Social, es que de aquello que sí que promete que va a hacer, como puedan ser el dinero de los ERTE, que no, que lo que hace es que, bueno, la cuota de Seguridad Social que tienen que pagar los empresarios, pues se hace cargo el SEPE durante el tiempo que mes a mes están negociando para ver si se alarga o no. Igual que con los ICO, el dinero, como bien has dicho, que lo que hace es avalar y el riesgo se lo transfiere al banco, a la banca en este caso. Bueno, pero es que de todas esas medidas, lo más grave, lo que yo vengo poniendo encima de la mesa, entre otros, de este programa, semana tras semana, desde que decretaron estas medidas, vía decreto, sin consenso en el Parlamento, es que no se cumplen, que es que a nosotros, en el despacho, ya se lo digo aquí, nos siguen llamando trabajadores que no han cobrado los ERTE, a día 16, estamos hoy de septiembre, 18, 18, cuando nos llamó esta persona era un viernes, o un lunes, vamos, en esta semana corriente, todavía hay personas que nos dicen, Javier, que no han cobrado el ERTE, que bueno, que es que hubo, les dicen en el SEPE, eso cuando cogen el teléfono, porque la mayoría de las veces, ni están ni se les espera, el actor Resines, no sé si habréis visto, se salió el otro día, a una oficina del SEPE, con un móvil y un audio en la mano, quejándose, y viendo allí, cómo estaba el panorama, que no abrían a la gente que iba allí, pues, porque no conseguía citas, o sea, es todo un despropósito, y las medidas que acuerdan, luego no se cumplen, o sea, esto es un disparate. Es que es verdad, lo que dicen, no, estaban inventándose tal, yo conozco gente de una empresa, que estaba en ERTE, luego la empresa no puede, porque tiene que despedir a gente, con lo cual tienen que devolver esas ayudas, para que, como que se anule la prohibición de despedir, el Otea fornal es MAC, y la señorita esta que han despedido, pues dijo, es que todavía no cobraba el ERTE, ya no es que me tenga que echar, es que encima no cobraba. Con una sanción importante, además, que les ponen. Sí, 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 lo de las medidas de liquidez que han dicho, en España, todas esas medidas de liquidez, son el 9% del PIB, es que en Alemania es el 24,3%, en Italia el 32,1%, y en Francia el 14,2%, es que en Alemania hay un plan ya de 100.000 millones de euros, para comprar parte de las empresas que estén en apuros, a lo cual hay que sumar otros 18.000 millones, en subsidios a microempresas, y otros 25, a reactivar las empresas que ya han bajado, el 60% de la facturación, pero es lo que dice don Hilario, es decir, pero ¿por qué no hay gente en el ministerio, que esté viendo esto, y lo intenten aplicar? Que miren lo que están haciendo en el extranjero, los que lo están haciendo bien, y que copien, la verdad es que la situación económica es dramática, y el gobierno no parece que se esté enterando de lo que debería hacer, o a lo mejor sí, y eso sería más preocupante. Vamos a hacer una pequeña pausa, y vamos a seguir con este tema, queremos saber cómo están los comercios con respecto a este asunto. Una pausa y les contamos. Es un despropósito. ¿Quién ha dicho él? España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso, diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla. Porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Dibicol Forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y en tiendas especializadas. En el teléfono 91 446 000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es El gobierno está olvidando totalmente al sector del comercio. En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo resulta que es un sector muy afectado por el coronavirus. Pero ese olvido es el mensaje que ha lanzado Acotex, la patronal de tiendas del comercio textil y complementos. Aseguran que son uno de los colectivos más castigados por la pandemia ya que se vieron obligados a echar el cierre incluso antes de que se decretase el confinamiento. Ahora lamentan que el gobierno no les esté teniendo en cuenta en sus planes de apoyo a la recuperación económica. Paco Cecilio es miembro de la junta directiva de Acotex. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier y Contertulios. Pues qué bien lo has explicado. Bueno, pues explícamelo tú mejor. Cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra el comercio en este momento? Pues mira, el comercio se encuentra desde que hemos vuelto del confinamiento, allá por el mes de mayo, depende si estabas en calle o centro comercial, o en junio, si te encontrabas en fase 3 de desescalada, con unos retrocesos de venta en junio del 22%, de julio del 26%, de agosto del 32% y de un acumulado anual del 41%. Se puede ver claramente que en solo tres meses vamos de mal en peor. Y los datos de septiembre, estamos hoy a día 17, hemos tenido esta mañana una conversación... Estamos a día 18, Paco. 18, perdón, 18, perdón. Bueno, andáis todos con el calendario mareado. Viernes 18, perdón a la audiencia. Esta mañana hemos tenido una conversación privada por el grupo de WhatsApp, precisamente por preparar esta intervención y otras intervenciones del presidente, y el mes de septiembre los datos van a ser todavía peores. Quiere decirse que vamos cada vez a peor. Esto va de mal en peor. Bueno, Paco, si la situación está tan malita, cuéntanos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para ayudar a mejorarla? Pues no ha hecho nada y no solamente se queda contento con eso, sino que nos va a excluir al comercio de los ERTE, lo cual significaría la ruina total, el cierre de un montón de comercios, mandar al paro a un montón de gente, sería una ruina económica total y absoluta para el comercio. Y no olvidemos que lo decías en la presentación, somos muy importante, creamos 200.000 puestos de trabajo solo en la Comunidad de Madrid, generamos riqueza, aportamos al PIB, pero luego hay otra cosa, Javier, vertebramos los barrios, vertebramos las calles, damos seguridad, damos iluminación. Un barrio, una calle que se quede sin comercios, es una calle que ahora dentro de un mes que se van a cambiar las luces, a las cinco de la tarde estaría oscuro, sin vida. Es decir, nuestro papel es muy importante, tanto en la economía como en la vida de cualquier barrio y de cualquier ciudad. Pero, ¿cómo que os van a excluir de los ERTE? Pero vamos a ver, los que tenéis, por ejemplo, tiendas de ropa con dependientes, tenéis trabajadores a vuestro cargo. Si os veis obligados a cerrar una tienda, ¿vuestros trabajadores no están amparados por esos expedientes de regulación temporal de empleo? Pues explícaselo tú al gobierno, porque esta mañana nos hemos desayunado con unas declaraciones de parte del gobierno, concretamente el ala socialista, donde quiere que el comercio y la hostelería no queden ya amparados bajo los ERTE. Con lo cual, para nosotros ha sido una sorpresa y por eso hoy estamos en pie de guerra reivindicando que lo único que van a hacer es, de los 700.000 españoles que están en el ERTE, pues cerca de 400.000 van a pasar del ERTE al ERTE y del ERTE al FARO. Hace solo unos minutos hemos tenido una conversación con Hilario Alfaro, con el presidente de Madrid Foro Empresarial, que está también en pie de guerra tratando de defender diversos sectores, el del comercio por supuesto, pero también el de la hostelería y el del turismo en general. Y en eso incluye incluso a las tiendas de comercio turístico, por llamarlo de algún modo. Una de sus principales reivindicaciones es la bajada del IVA. ¿Vosotros también estáis reclamando eso? Por supuestísimo, estamos todos en el mismo barco. Es decir, Hilario Alfaro representa a Madrid Foro Empresarial, que engloba todas las actividades. Yo represento al comercio textil, pero al final estamos todos en el mismo barco y todos estamos reivindicando medidas que fomenten el consumo. Hay una pérdida de confianza por parte del consumidor, hay rebrotes, hay incertidumbre y la complicada situación económica que vivimos hace que los ciudadanos no tengan ganas de consumir. Por lo tanto, todas las medidas que generen ganas de consumo, ganas de gastar y, sobre todo, normalidad, que volvamos a la normalidad, no a esta nueva normalidad, serán bienvenidas porque necesitamos transmitir al consumidor que puede salir de casa hoy, esta tarde, en las medidas que ha aprobado la Comunidad de Madrid, vuelven a limitar los aforos de los establecimientos, de los centros comerciales y de cualquier sitio cerrado al 50%. Luego, todo eso nos ayuda. Efectivamente, lo que necesitamos son medidas que generen confianza, que reactiven la economía y que la gente pueda volver a gastar y a consumir. ¿De qué manera se puede recuperar esa confianza del consumidor en una situación como esta en la que estamos? Pues con lo que te acabo de decir, medidas económicas, incentivación, bajada del IVA, que, por ejemplo, el ICO o los ICO se vuelvan a activar, que no hagan devolver a la gente los ICO cuando todavía no hemos empezado a facturar. Por ejemplo, no olvidemos otra cosa, que no se habla de ello, pero se va a hablar el mes que viene, Javier. Durante los meses del confinamiento y de la pandemia, casi todas las pymes, empresas y autónomos solicitaron aplazamientos de todo tipo. Esos aplazamientos vencen el mes que viene. Luego, el mes que viene, no solamente habrá que devolver los ICO, porque ha habido gente que se acogió a los ICO pronto y que las carencias les vencen ahora. Pero es que también vamos a tener un montón de autónomos, empresarios, fontaneros, carpinteros, no solamente el comercio, todo el mundo que se dedica a la economía en este país, que el mes que viene va a tener que devolver unos impuestos que aplazó y sin tener liquidez, sin tener ingresos, a ver cómo lo pagan. Claro, quizá no me he expresado bien. Me refería a la confianza del consumidor, no tanto a las medidas de apoyo al sostenimiento de vuestros comercios, sino los compradores que, según los últimos informes, se están retrayendo, está subiendo el ahorro. La gente no se atreve a gastar por miedo a la situación. Claro, evidentemente. Si tú estás en tu hogar y estás escuchando qué puedes pasar del ERTE al ERTE al despido, que esto está pasando un poquito como pasó con las otras crisis, que empiezas a ver las barbas de tu vecino pelar, pues pon las tuyas a remojar. La gente, efectivamente, está ahorrando mucho, está ahorrando porque hay una incertidumbre brutal. Hay una incertidumbre que nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera mañana, sábado, día 19 por la mañana. Entonces, la gente, ¿qué hace? Que tiene miedo, Javier, lógico y normal, como todos, que somos humanos, y no gastas, pero no gastas en absolutamente nada, porque no sabes, efectivamente, si te va a hacer falta ese dinero, pues pasar mañana simplemente va a pagar la hipoteca de tu casa o para necesidades más básicas, que es convenible. Pues más vale que sigáis haciendo ruido, todas las organizaciones empresariales, a ver si el gobierno finalmente escucha. Como comentábamos antes con el señor Alfaro, es que no tienen más que asomarse y ver lo que están haciendo nuestros países de nuestro entorno, otros vecinos que están tomando decisiones acertadas y adecuadas y están consiguiendo entrar en esa recuperación. Parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez no mira, no copia las medidas que están funcionando de otros lados para aplicarlas aquí, y así nos va. Si estamos esperando que el gobierno de Pedro Sánchez nos salve, concretamente, al comercio textil, Javier, Dios nos pilla, confesamos. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva Cotex, muchas gracias por acompañarnos en los intocables. Un saludo a ti, a los contertulios. Un saludo. Hasta luego, Carlos. Sí, lo que dice Paco Cecilio, que viene también precedido de lo que decía el señor Alfaro, no es más que el termómetro de lo que está sucediendo en la economía de España, en este caso, en el sector textil. Y Paco Cecilio es un experimentado profesional que lleva ya muchos años, que ha pasado muchas crisis, pues como todos las que hemos pasado, las anteriores, pero que esta es diferente a las demás porque yo creo que está acrecentada por la inseguridad jurídica que desde el Gobierno se está poniendo encima de la mesa. Claro, por los mensajes contradictorios que lanza el Gobierno. Eso es. Recordemos, decía Paco, que puede que les dejen fuera del ERTE. Efectivamente, si el expediente de regulación temporal de empleo en el que se encuentran, él lo ha cifrado en 400.000 personas que están más o menos indirecta o directamente enfocadas en el sector comercio, si no se les deja que por causa de fuerza mayor, porque claro, el expediente de regulación temporal de empleo, por otras causas se podrá seguir haciendo, causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Es una figura jurídica que seguirá estando. Ahora bien, en ese ERTE que ya no es de fuerza mayor, todo va a ir a cargo del empresario. Por tanto, es imposible que si un empresario tiene que poner a trabajadores en esas situaciones porque no tiene ingresos, el coste de estructura no lo puede soportar y aún menos poder pagar las cuotas a la seguridad social. Si no entendemos que es de fuerza mayor, una pandemia mundial que está causando miles de muertos, que está confinando poblaciones, que está paralizando nuestra economía, ¿qué es fuerza mayor? Lo que tú decías de cambiar las señales porque son sexistas. Claro, pero es que además hay una cosa que yo no puedo entender, es decir, no es cuestión de dejar desasistido a los trabajadores para proteger a los empresarios y presentar como enemigos a ambos tipos de personas. Es que si no hay empresas, que son el vehículo que hace funcionar la economía, cuando la situación económica mejore, no tenemos infraestructura productiva para que la gente pueda volver a trabajar. Por eso es importante que tanto en tiempos de pandemia como de no pandemia, por cierto, en mi opinión, yo soy muy partidario de que una empresa pueda siempre y en cualquier momento amoldar su carga laboral o la plantilla que tiene a las ventas que esté teniendo. Eso se llama flexibilización del mercado laboral, que no se permite seguir en esa reforma que tanta falta. Porque de la misma manera que un empresario, cuando las cosas le van bien y contrata más gente, nadie le pone pegas, bueno, sí le ponen muchas trabas burocráticas, quiero decir, pero cuando le van mal las cosas, ¿por qué no puede amoldar la plantilla que tiene a las ventas o a la facturación que esté teniendo para que la empresa subsista y cuando las cosas vuelvan a ir bien, pueda volver a contratar inmediatamente? Pero es que es dentro de los absurdos del mundo en que vivimos. Es como lo de los autónomos, que tienen que tributar según los ingresos. Cero ingresos, ¿no? Cero tributación. Cero retribución. Es así. Es lo lógico. Pero, en fin, yo he estado mirando también datos y es que no es un sector dos, es que es lo que habéis hablado antes, es que la gente tiene miedo. Esto es como la bolsa, si no tienes confianza no haces nada. Yo lo tengo en una tintorería y estaba en una tintorería medio vacía y no había caído yo en que es un sector. Y dice, es que la gente ya no trabaja, ya no viene en traje. Bueno, no trabaja en trabajo. No hay trajes, no hay vestidos de mujer, estamos desinfectando un montón de alfombras y temas que nos traen, pero es que estamos parados. Y vas luego andando por la calle, te das cuenta, a hacer los tebar. ¿Por qué? Porque vean de los menús del día. Entonces, es que no es una cosa, hay que hacer medidas ya. Lo de los alquileres es básico, lo que hemos hablado antes. Entonces, no puedes ni dejar de cobrar el que tiene el local que es suyo. Ni cargarlo en las espaldas del propietario que también tiene que comer por la renta. Entonces, hay que actuar ya. Luego, si actúas, te van a criticar como alguna presidenta autonómica. Pero lo que no puedes hacer es esperar porque esto no se sale solo. Esto no es lo de mirar por otro lado y se arregla solo. No, no. Hay que tomar medidas, señores, y no las están tomando. Pues, muy mal asunto. Así no salimos. Pues, no pinta bien, no pinta bien y lo que es peor, insisto, si no hay seguridad jurídica, las reglas del juego en el que tiene que invertir, en el que tiene que consumir, le frenas. Porque el miedo es libre, está claro. Y cuando la gente tiene miedo a perder su puesto de trabajo, está claro que le hace retroceder. Pero si las medidas del gobierno van en la dirección, como decía Javier, de medidas contradictorias, de que un día se levantan y dicen A, al día siguiente B, pues... Tenemos el peor gobierno del mundo en el peor momento de nuestra vida, sin lugar a dudas. Se nos terminó el tiempo. Don Carlos Lacazzi, gracias por habernos acompañado. Gracias César Sinde por haber estado con nosotros. Andrés Dulante, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Sigan con nuestra programación, no se van lejos. Disfruten ustedes de un muy buen fin de semana. Ya saben que va a haber nuevas restricciones, hay que estar muy atentos, lleven cuidado con el coronavirus, eviten las agroalimentaciones, usen la mascarilla y tomen todas las precauciones. Nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justas para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!